El tiroteo se registró en la noche de este miércoles en una vivienda ubicada en la avenida 28 de febrero del municipio de Benadux. Según han informado fuentes de la comandancia, la riña entre el acusado y la víctima de 59 años comenzó pasadas las 8 y 20 de la tarde por causas que aún no han trascendido. En un momento de la discusión el detenido sacó un arma del calibre 22 milímetros y disparó en tres ocasiones contra su amigo, quien sufrió dos impactos de bala en el estómago y un tercero en un codo. La víctima fue evacuada hasta el complejo hospitalario de Torrecárdenas donde permanece ingresado. El acusado ha pasado a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Almería, imputado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.